Un país que no lee es un país que navega la deriva. Sin un rumbo fijo es imposible trazar un camino que lo lleve al progreso y a la construcción de sociedades fuertes y fraternales. Por medio de la lectura, podemos estar informados de las problemáticas que nos rodean con el fin de buscar soluciones que beneficien a todos. La revista La Familia Cristiana presenta un texto que expone cómo ha descendido el número de lectores en México y las razones por las cuales los libros parecen estar cada vez más olvidados. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre los beneficios que tiene la lectura, por lo que se aconseja fomentar este hábito entre los niños y jóvenes. Busca la revista del mes de julio en cualquiera de la librería San Pablo o suscríbete llamando a los teléfonos 5670-8675 o al 5582-7916, WhatsApp 5539-882051 o escríbenos a atencionalcliente.com.mx La Familia Cristiana, comunicar la alegría del Evangelio a la familia.